bienvenidos chicos y chicas al canal de j12 fornite comenzamos nueva temporadita chicos para tanto vale mira me dieron al manzanero enhorabuena has desbloqueado la recompensa de esta semana está bien pero yo pensaba que era de color que les parece chicos a la capona como le queda jajaja mira a ver donde esta a mirar manzanero ahi esta la manzanita me la enviaron hoy a saber porque ya la estarán enviando a todos bueno tampoco se tardaron tanto que decía que si iba a tardar más pero que juegue con esta pero espérate vamos a ver que capa le pongo le pongo alguna mochilita o algo a ver que le pegue que le pongo las alas de neón jajaja o sin mochila le ponemos esta que no le pega ninguna dios la bolita tampoco no le pega ninguna se regala paseo pavo no sorteamos pavo sorteamos mil pavitos chicos ahora pues sin mochila no exactamente sin mochila y a esto que le paso ah que con este no lo puedo poner así que le ponemos a el paparrucha este bueno vamos a poner esta o le ponemos esta yo creo que vale vamos a atrás vamos a echar una patita con la manzanita que la de vale ¡Gracias!